Hola y bienvenido a un análisis de tarde de aquí el Pirata, hoy estamos a día jueves 11 de mayo y como puedes ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporada de 4 horas, precio actual 26.880 dólares aproximadamente, vamos a hacer un análisis del día de hoy que se viene candente para variar porque hemos seguido desplomándonos después de la recuperación que tuvimos el día de ayer y vamos a hablar sobre los diferentes escenarios que podríamos tener desarrollándose al final de esta semana y que podemos hacer para prepararnos para cada uno de ellos. Dicho esto vamos a comenzar con un análisis chartista del gráfico de 4 horas, continuaremos con los indicadores técnicos y acabaremos con el gráfico diario dentro de unos minutos. Bien, para comenzar vamos a hablar sobre la caída que estamos teniendo en este momento y cómo podríamos desarrollarnos hasta la parte baja de este canal descendiente que tenemos ahora mismo en pantalla y que estamos desarrollándonos siguiendo las líneas que vemos de color blanco, ¿vale? Desde la parte alta para abajo y desde la parte baja para arriba. Entonces ahora mismo el desarrollo que tenemos ahora mismo podría acabar resultando en una ruptura de la zona de los 27.000 dólares que estaría actuando como soporte local, vemos aquí que pone mínimo local pero también es la zona de soporte más importante en este tramo, podemos ver que aguantamos en este punto de aquí y aguantamos también un poquito más atrás, cosa que digamos que nos marca que esta es la zona más importante de soporte en las últimas semanas más bien. Luego obviamente tenemos el mínimo un poquito más abajo aquí en la zona de los 24.500 que es mi target para los shorts pero definitivamente la zona en la que estamos ahora es una zona importante y yo personalmente a pesar de que ayer en el vídeo comentaba que no iba a estar operando en long, de hecho sí que lo acabé haciendo porque me pareció que era una buena idea diversificar un poquito mis trades y no estar demasiado favoreciendo a los shorts o demasiado favoreciendo a los longs, quería estar un poquito más dividido y abrir long a partir de este punto con el stop loss por debajo de mínimos que de hecho todavía no me ha echado pero está bien bien cerquita. Y esto lo hice así porque consideré que podríamos tener un pequeño rebote ya sea buscar el máximo local una vez más con el desarrollo alcista del monitor o podríamos incluso ir a buscar la parte alta del canal una vez más de nuevo cerca de los 29.000 antes de continuar la caída y romper los 27.000 definitivamente e irnos a buscar los 24.500, 25.000 que es el soporte más fuerte que tenemos en el tramo en el que estamos ahora una vez rotos los 27.000. Cosa que bueno parece que ser que podríamos no tener este rebote del que estoy hablando y perderíamos el stop del long pero a pesar de eso no es que me suponga mucho problema porque ya sabéis que a pesar de que hemos cerrado este short y sacamos profit en esta zona a pesar de eso y a pesar de que tenemos un long abierto buscando el rebote ya sea hasta la zona del máximo local o un poquito más arriba a pesar de esta situación que no es la mejor de todas hay que recordar que tenemos también un short abierto mucho más atrás en los 30.300 que ahora mismo estamos como en un más 50% aproximadamente de profit y lo vamos a seguir manteniendo como os dije hasta que toquemos la zona de los 24.500, 25.000 ahí será donde cerrar ese short en particular y también comentaros que igual que vimos el día de ayer si no me equivoco estamos en short también en PP y lo vamos a seguir holdeando y también estamos en short en el SP500 y vamos a seguir holdeándolo también para buscar la zona de los 3.800, 3.500 como mínimo así que realmente tenemos una cartera ahora mismo bastante diversificada en cuanto a los trades que estamos abriendo tenemos un trade a corto plazo abierto para long tenemos un short cerrado a corto plazo para short tenemos un short abierto a largo plazo para varios tokens distintos así que estamos bastante bien diversificados y si bien es cierto que podríamos perder el long que tenemos abierto con stop loss por debajo de esta zona no pasaría nada porque sería cuestión de seguir buscando ese rebote que podríamos intentar encontrar a partir de la parte baja de este canal allá por los 26.100 dólares más o menos a buscar este pequeño rebote quizás a buscar el máximo local de nuevo en la semana que viene ya veríamos según como se desarrolle lo que queda de esta semana porque todavía estamos a jueves nos falta viernes sábado y domingo y obviamente pueden ocurrir muchas cosas vale realmente a pesar de que el gráfico diario y el semanal están a la baja el de 4 horas está al alza y podríamos tener una breve recuperación cosa que aprovecharía para sacar profits del pequeño long que tengo abierto en este momento ya veremos cómo se desarrolla pero por el momento como os digo en cuanto al gráfico de 4 horas podríamos tener un pequeño lateral buscando desarrollarnos de esta forma entre el máximo local que alcanzamos aquí en los 28.400 y el mínimo en el que estamos ahora de los 26.800 podríamos estar lateralizando en este tramo por lo que queda de semana hasta que se desarrolle al alza y formemos un pequeño valle verde podría ocurrir algo por el estilo sería lo que definitivamente a mí personalmente más me beneficiaría así que si queréis abrir longs ahora mismo es el momento adecuado os recuerdo que las operaciones en long y en short se abren en soporte y en resistencia respectivamente es decir que los longs se abren cuando estamos aquí abajo y los short se abren cuando estamos aquí arriba y cuando estamos aquí arriba y cuando estamos aquí arriba y yo soy consciente de que da mucho miedo entrar en short o en long en algunas ocasiones por ejemplo cuando estamos cayendo con fuerza y estamos aquí abajo da un poquito de miedo abrir posiciones en long igual cuando estamos subiendo y rompiendo zonas de que creíamos que eran resistencia estamos rompiendo las alza pensamos que es que da un poquito de miedo entrar en short aquí pero es definitivamente en los lugares a los que debemos lanzarnos y operar porque obviamente para poder ganar dinero hay que arriesgar dinero y considero que en este punto de aquí estamos en un lugar perfecto mejor que el que entre yo que es un poquito más arriba estamos en un lugar ideal para abrir posiciones en long en el caso de que el precio lateralice porque de nuevo os repito que hay dos opciones a partir de este punto podemos seguir cayendo y buscar la parte baja de este canal o podemos remontar y hacer una especie de lateral para acabar cayendo la semana que viene también puede ser que en un caso menos probable tengamos un desarrollo alcista buscar la zona alta de los 29 esto es un poquito menos probable pero como os digo hay dos opciones o bien nos mantenemos en un lateral o digamos moviéndonos un poquito más al alza ser un poquito más alcistas antes de continuar la caída o que caigamos directamente no hay otra por tanto en caso de que quieras operar ahora mismo en short no es la mejor idea porque estamos en soporte y no en resistencia los shorts estaban aquí o aquí arriba y si has perdido esa oportunidad tienes que esperarte a la próxima así que lo único que puedes hacer aquí es o bien esperarte a que toquemos la parte baja para hacer hacer un long un poquito más seguro un poquito más fácil o bien abrir long donde estamos ahora y arriesgarte a que el precio siga cayendo con el lado bueno de que si remonta le sacarías bastante profit porque has agarrado una entrada bastante bastante baja de todas formas es decisión tuya lo que quieres hacer yo considero que en el punto de lo que estamos ahora a nivel scalper o a nivel day trader es una muy buena oportunidad y de hecho vamos a hacer algo que no solemos hacer en este canal que es ir al gráfico de una hora para corroborar posibles entradas a corto plazo antes de movernos al diario y terminar con el vídeo de hoy bien haciendo un poquito más de zoom en el gráfico de cuatro horas podemos adentrarnos en el gráfico de una hora y ver cómo estamos efectivamente en una zona de potencial soporte y cuando digo potencial me refiero a que podría aguantar o podría no hacerlo tenemos un mechazo de absorción por la parte baja con bastante volumen podemos ver aquí las líneas verticales de color gris que fueron bastante altas en comparación al resto en comparación a la media por tanto podemos ver que había o hubo más bien volumen de parada en este punto de aquí y esta zona es relevante para aguantar podría romper a la baja sí pero de nuevo chicos y chicas las zonas en las que tenemos este tipo de absorciones tenemos este tipo de mechazos son las mejores zonas para apostar al alza y podemos ver que estamos ya desarrollados a la baja en el gráfico de una hora y empezando a buscar un giro que finalmente sea el definitivo nos lleve a buscar este pequeño rebote hacia el máximo local anterior potencialmente llegando a buscar la parte alta de este canal descendente que hemos visto en el gráfico de cuatro horas así que como os digo chicos sin ser esto el consejo financiero chicos y chicas yo estoy ya en long a corto plazo estoy en short a medio y largo plazo en varios tokens de hecho estoy en short en pepe estoy en short en el sp500 estoy en short en bitcoin desde los 30.300 aproximadamente pero también hay que entender que se pueden buscar pequeñas operaciones a corto plazo en gráficos intradiarios por ejemplo en el de una hora en el de cuatro horas y esta es una oportunidad que yo si fuera scalper o day trader de forma recurrente de forma constante definitivamente aprovecharía y estaría operando desde este punto en long para buscar ese rebote o esa lateralización y sacar algo de profit de este potencial como os digo potencial rebote en caso de que el soporte aguante bien en cuanto al gráfico diario podemos ver que tenemos el desarrollo finalmente que ya vamos esperando tantos meses bajista estábamos hablando sobre como teníamos un desarrollo logarítmico del precio y que esto era básicamente un indicio de que teníamos debilidad en el movimiento alcista y íbamos a empezar a ver señales que estaban como combinándose para marcarnos un cambio en estructura de mercado y en direccionalidad de mercado que iba a pasar de ser alcista a ser bajista durante los próximos meses cosa que nos podría llevar a buscar nuevos soportes un poquito más abajo de la zona en la que estamos ya sea en los 24.500 ya sea por debajo de los 20.000 o cerca de los 20.000 o incluso llegando a tocar el mínimo anterior en los 15.500 dólares cosa que lo considero que es menos probable que hace unos meses pero de todas formas sigue siendo una cosa que está dentro de las posibilidades así que chicos para aquellos que tenéis como esa duda de que pirata es que no entiendo porque dices que primero es long y luego es short no es que sea contradictorio es que depende mucho de la temporalidad que estés operando por ejemplo en un movimiento bajista en el gráfico diario hay fluctuaciones intradiarias en el gráfico de 4 horas y el de una hora en las que podemos aprovechar rebotes retrocesos o lateralizaciones en como os digo temporidades menores pero eso no cambia que en términos generales en el gráfico diario y el semanal el desarrollo más probable sigue siendo bajista así que tened en cuenta que si es cierto a veces se opera el long para aprovechar un rebote o un desarrollo un poquito más pequeño o incluso un lateral que si tenemos en cuenta un lateral entre un rango de mil dólares por ejemplo si operas a 10x desde la parte baja de ese lateral hasta la parte alta es un gran porcentaje de profit en ese pequeño tramo por eso digo que en temporalidades micro en micro temporalidades en 4 horas 1 hora o incluso menos podemos encontrar operaciones en contra del movimiento general para sacar el máximo provecho al desarrollo del precio así que comento ya para resumir y para concluir que si bien es cierto que abro alguna vez una operación en contra del movimiento general que en este caso es bajista para intentar proteger un poco mis operaciones en short y en caso de que el precio suba o remonte y le pierda porcentaje a mis short todavía abiertos si eso llegase a ocurrir le saco un porcentaje a mis longs a corto plazo abiertos también hay que tener en cuenta que si el precio sigue cayendo por mucho que pierda el stop loss del long sigo manteniendo los short abiertos en varios tokens distintos incluido bitcoin desde los 30.300 cosa que básicamente lo que hago es diversificar mi tipo de entrada tanto en long como en short pero dando obviamente favoritismo a los shorts porque os comento que tengo un long abierto a corto plazo y por lo contrario tengo 3 short abiertos en distintos tokens como os digo incluido bitcoin así que bueno camaradas hasta aquí sería este análisis simplemente teniendo en cuenta que el desarrollo más probable creo que va a ser bajista los 24.500 es la zona más probable de soporte a corto plazo y seguramente acabemos buscando un retroceso para seguir cayendo finalmente cerca de la zona de los 20.000 que creo que será la zona de soporte más probable antes de empezar a movernos al alza para el siguiente bull run de 2025 finales de 2024 como muy pronto y bueno camarada hasta aquí va a ser el análisis de tarde del día de hoy espero que te haya servido esta información en caso de que si recuerda que puedes apoyarme a mí como creador de contenido y también al canal registrándote en bing x que es el análisis que utilizo yo a diario y la verdad es que lo recomiendo no piden KYC puedes operar una gran cantidad de activos diferentes y no tiene límite de depósito ni de retirada no importa si te identificas o no así que por ese motivo os recomiendo que le deis un intento y os registréis clicando el botoncito que tenéis justamente por aquí abajo a la izquierda y yo sin nada más que hay y me despido se me un saludo camaradas y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!